Pasamos ya a, una vez que se ha estudiado todos los datos técnicos y todo el estado de conservación que he presentado, pues vamos a pasar un poco en línea general a definir lo que ha sido el tratamiento. En primer lugar, se realiza una desinsertación mediante atmósferas controladas, llamada noxia, y por medio de esta desinsertación se aseguraba la muerte del insecto adulto, larvas e incluso huevos, al producirse la ausencia de oxígeno al ser sustituido este por un gas inerte. La tabla ha estado durante un tiempo que se conoce ya para que te garantice lo que es la muerte del cirófago, se envolvía en una bolsa herméticamente setrada con una serie de válvulas y se iba extrayendo por una parte el oxígeno y paralelamente al mismo tiempo se introducía un gas inértico, en este caso argón. La ausencia del oxígeno es lo que provocaba la muerte del cirófago. Posteriormente, fue necesaria una fijación puntual de urgencia sobre el trato pictórico, sobre todos los levantamientos que hemos podido observar con anterioridad, y para asegurar la estabilidad e integridad de la tabla durante el proceso de intervención en el reverso, se empapeló completamente toda la superficie pictórica para que se pudiera manipular, porque lo que es el tratamiento sobre el reverso, pues duró bastante tiempo y entonces fue para proteger completamente la pintura. Se comienza la intervención sobre la madera efectuándose una limpieza, eliminando todo tipo de suciedad, manchas, depósitos superficiales acumulados a lo largo del tiempo y posteriormente realizar la limpieza química que hemos detallado anteriormente. La consolidación del soporte ha sido uno de los aspectos más importantes en esta restauración, que tan gravemente estaba afectada por los filófagos. El objetivo de este tratamiento era devolver la resistencia por endurecimiento de la madera, cuya estructura anatómica se había visto afectada y convertida en un objeto muy frágil. Una vez consolidada la madera, se procedió a sus resanes y reintegración volumétrica utilizando madera de características similares a la original, o bien, según la zona, polvo tanizado de estas maderas mezclado con adhesivo polivinílico. Se sustituyeron los travesaños originales, porque estaban verdaderamente muy atacados por los filófagos. Estos travesaños, que su función es precisamente reforzar lo que es el soporte para evitar alaveamientos, pues no cumplían su función. Sin embargo, se ha seguido con el criterio de respetar este sistema de embarrotado y se sustituyeron por otros de las mismas características de madera curada, de álamo, en condiciones que se trataron previamente con un producto de insecticida y ya para asegurar un poco la estabilidad del soporte. Bueno, centrándonos en el anverso, el criterio que se adoptó radicó básicamente en el empleo de técnicas adecuadas con la pretensión de dirigir la obra, en la medida de lo posible, hacia su momento de creación y en la consecución de una apariencia estética coherente. Una vez eliminado el empapelado de protección, se comienza con la limpieza de la superficie pictórica. Previamente, se selecciona el método de limpieza resultante de un test efectuado. Comienza la limpieza con la eliminación de los barnices y depósitos superficiales, manchas de cera, hollín de humo o cualquier sedimento adherido al original. Posteriormente, se retiran los repintes y finalmente se procede a la extracción de estupos y regulares y de bordantes sobre las pérdidas del color, sobre grietas y aberturas de paneles e incluso sobre el color original. Durante la fase de limpieza, pues se realizó también el estudio complementario y de apoyo de lo que es la luz ultravioleta, para confirmarnos. Por ejemplo, podemos ver aquí que todavía quedan restos por la fluorescencia que nos da este estudio. Podemos observar restos de barnices que a simple vista no se pueden ver. Aquí, del mismo modo, vemos también esta zona que está sin retirar los barnices y vemos la fluorescencia, pues cómo oculta lo que es todo el volumen, toda la perspectiva y toda la definición de líneas del dibujo y de la pintura original. Aquí tenemos la mitad limpia ya y la otra mitad todavía con las intervenciones anteriores. Fue necesaria también la eliminación de una serie de estupos regulares realizados en distintas épocas, como podemos ver aquí. Una vez eliminaron todos los repintes y barnices, pues podemos ver la cantidad de intervenciones que ha sufrido esta obra. Son distintos estupos de diferente materia, de diferente color, unos más duros, otros más blandos. Y bueno, por su irregularidad incluso que cubrían zonas originales, pues se decidieron eliminar. Una vez eliminados, pues se realizó el estucado de todas las pérdidas. Estas se localizaban perimetralmente, toda la pérdida del estrato de color y toda la zona central, que como comentaba, pues se había dañado sobre todo por el ataque de los silófagos, de los serambícitos. Afortunadamente, estas pérdidas, que tenían un tamaño considerable, pues como comento, hemos tenido la suerte de que no afectaban a zonas que hubiera sido muy difícil la reconstrucción cromática, como podríamos ver en zonas de rostro, de manos, sino que, bueno, han sido zonas que ha sido relativamente fácil reconstruir. Podemos ver aquí ya, bueno, pues un poco distintas fases, ¿no?, del estado inicial, lo que es la fase del estucado y, bueno, ya las de integración. Como comentaba, todos los pequeños puntos y todas las limpiezas agresivas que habían dado lugar a pérdidas de lo que son peladuras, ¿no?, finales, tampoco se ha querido intervenir demasiado en esta serie de pequeños puntos, ¿no?, y, bueno, se ha respetado mucho de ellos y simplemente el criterio ha sido de poca intervención, ¿no?, entonces los puntos más evidentes y que, una vez cerrados, pues se conseguía lo que era la lectura general y simplemente ha sido, digamos, ha sido más respetuoso en ese sentido. Aquí podemos ver otro proceso, ¿no?, de lo que es el estado inicial. Este es una vez eliminado todas las intervenciones y, bueno, todos los daños que presentaba y el resultado final que ya, pues, se consigue, que no se perturbe, ¿no?, todas estas pérdidas que hacen que la visión general, pues, quede interrumpida. podemos ver, bueno, como con esa eliminación de esos barnices oscurecidos y, pues, se ha ganado muchísimo tanto a nivel cromático como de contraste de luces y sombras que estaban completamente ocultos y con la misma perspectiva, ¿no?, que también inicialmente era un aspecto monócromo y muy plano, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta intervención ha logrado precisamente conseguir toda la profundidad y todo el cromatismo tan magnífico de esta obra, ¿no? Vamos a ver aquí el estado inicial. Estas zonas de azules y demás que con los barnices amarillados, ¿no?, pues, daban el aspecto verdoso. Incluso, bueno, pues, detalles de las pequeñas ramas que estaban completamente ocultos, el mismo color, ¿no?, del manto azul. Bueno, ya estos son un poco líneas generales la visión, ¿no?, de cómo se ha podido recuperar, ¿no?, y yo creo que y como comentaba, ¿no?, que inevitablemente la pintura sobre tabla, bueno, pues, tiene, digamos, por un lado una calidad que ofrece esa planitud de la madera, ¿no?, pero que por otro lado irremediablemente una vez que hay deformaciones en la madera todo eso se transmite a los exatos históricos y en algunos casos pues son daños imperversibles que el paso del tiempo está ahí y, bueno, es inevitable, ¿no?, igual que lo que es un cuarteado, pues, en este caso hemos tenido la problemática de esa pintura que no ha podido buscar o encontrar un espacio en el soporte. Aquí vemos cómo se ha, la calidad, ¿no?, de esta pintura, vemos magnífica ejecución en lo que es el velo insinuado, ¿no?, y, bueno, que todo eso a priori, pues, no se podía ver. Bueno, ya, pues, el estado final. Bueno, muchas gracias por eso. Aplausos. 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 Aplausos.